como están amigos de su canal el salvador en el campo y estamos siempre mostrándoles la ganadería gs don giovanni sorto aquí los lotes que tiene en esta ocasión desde anamorós ya hemos explicado de vídeos del otro lugar que atiende ahí en la ruta militar hay cerca del desvío de bolívar buscando a santa rosa de lima y aquí estamos desde cantón tulimán amorosa que tiene los dos lugares y también tiene otra ventaja se le puede hablar por whatsapp por teléfono para cualquier consulta ustedes hacen una captura y le pueden decir o si no también por medio de nosotros aquí está su servidor ricardo escobar ahí para atenderles ahí está el mi número en la descripción y si no también me pueden pedir el de christian yo se los doy con mucho gusto para que hagan trato ahí con él o le hagan las preguntas y tratamos de estar preparados para eso así que aquí les vamos a dejar estas imágenes como estarán ustedes ahí está lloviendo en sus lugares esperamos que sólo lo necesario para para que la tierra están otros frijolitos del otro año porque todo eso es lo que necesitamos en la agricultura y por supuesto la ganadería para tener la carnita el queso la leche y todo también lo que ocupamos para nuestra alimentación y por supuesto también manteniendo el equilibrio en todo porque hasta estos animalitos también nos divierten así que aquí está el rancho en la ganadería de don giovanni recuerden que él trabaja con línea gear guirolando brahman tiene encastes y recuerden que les va a ser sincero si ustedes quieren algo de pura leche pues él se las da o si quieren algo que sea carne y leche doble propósito también él no les va a mentir él es bastante honesto así es que tengan esa confianza verdad hasta ahorita pues en las personas que han tratado con él han dado muy buenos comentarios así es que y ustedes también pueden decirnos ahí en los comentarios si han tenido una muy buena experiencia con don giovanni díganos para que otros se enteren verdad que que si estamos hablando no sólo por dar la publicidad sino porque es la verdad aquí quedan con las imágenes soy ricardo escobar ahí estamos siempre en una más de su canal el salvador en el campo disfruten el vídeo y 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